Buenas gente después de un buen tiempo sin subir Gritfall estamos aquí una vez más y es que bueno pues con Mist of Pandaria y el trabajo no me daba la vida para hacer todo así que me dediqué más a Mist of Pandaria que era un evento temporal y ahora cuando estéis viendo esto pues habré terminado bueno Mist of Pandaria ya he conseguido todas las recompensas y todo entonces pues bueno no había ya mucho más que hacer y ya pues con un poco el veranito aquí podemos darle al Gritfall entonces vamos a ir al acampamento de Eden a hacer la misión porque no me quedan muchas misiones secundarias yo creo voy con mi Kurt Isiora soy o no no me olvida dos meses casi sin jugar a lo tonto parece poco pero hostia y a esta altura había chetado el personaje tanto estoy yendo mal es que he visto a ese gordo mierda como era para esquivar ahí estoy atacando o sea escudo no me ha de sol no me juega bueno estoy un poco verde la verdad no os voy a mentir dos meses sin jugar se notan pero bueno vamos a ver que nos puede deparar la historia Kuku que pasa que quieres Kuku que quieres Kuku sube y si parece que tenemos que seguir por abajo será bueno parece que si oh no 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 we a ver tú señor si aquí estoy en unas cienagas bueno pues están muertos pero se han muerto es imposible para nosotros de saber qué haces con ellos no soy doctor pero me lo pueden ver pero por favor que sea cualquier ayuda sería apreciada hemos hecho el mejor pero nuestra magia se ve ineficiente y el healer que nos enviamos probablemente llegará demasiado tarde de San Mateus y no hay amistad por supuesto, los salvajes siempre están a culpar el hombre estaba en este swamp hay algunos animales raros allí, y su veneno es terrible un healer de la zona sabrá el antídoto podríamos preguntar a Lair, nos dirigirá a alguien que entiende los remedios pues nada, vamos a salvarlos esta es la de la... aquí, no? sí eso me imaginaba esto puedo hacer una cosa a tope a ver Cucu, que haces? algo mejor se verá, no mucho, pero bueno Cucu, estás metiendo la cola en el teclado uy, que paz ahora sí puedo Lair te vamos a robar ¿estas? en el Manawi ¿es que? ¿es que? ¿es que? ¿es que? ¿es que? que podrán ser capaz de acompañar un nuevo clan. Y tú, por favor, me reut. La paz con el reynaik dice que es posible. Necesito tu consejos. Puedes saber ya que uno de los investigadores llegó a la muerte de la expedición. No he escuchado sobre ello. Él tiene todos los síntomas de un pezón. Pero los pezones que nos damos no tienen efecto. Debería haber sido golpeado por un criador de la pared. Y estamos buscando un healer que sabía de un antídoto. Bueno, pero porque son un poco tontos. Pues camina a verla. Creo que con F5. Desde mayo, ¿eh? Ah, sí. Con F5 se podía guardar. Por si acaso estoy recuperando las cosas. Con F5. Vale, vamos. Hola Uéééé Uééé Un de los investigadores se volvió malo de la expedición Aparentemente, se fue golpeado por una criatura de la suampe Y ahora tenemos la fiebre del leobolán La fiebre del leobolán ¿Sabes qué antidote debería darse a él? Sí, estos precios son idiomas Pueden pedirle a nuestra ayuda Pero nos tratan como niños ¿Tú? Tú eres diferente Y tú has permitido a mi hijo ¡Pues sí, soy mi mago! Así que... Te daré la potencia para curar al precioso Espera un momento ¡Gracias! Hazle beber este remedio y se va mejor ¡Gracias, Vindwar! Bueno, pues aquí estamos, curándole ¿Dónde estoy? Me hemos visto como bebé Venga Lo que no me ha dicho es que puta opción es Están en peligro El suampe es tan hostil No nos estamos preparados para ello Algunos de nuestros pueblos han sido Están en peligro ¿Qué causan estas muertes? Un criaturo de noche El suampe está lleno de ellos Un colega y yo Hemos dejado para encontrarle ayuda Cuando fuimos atacados Yo conseguí correr Pero no sé qué ha pasado a él Como para aquellos que estaban en el campo Tengo que ir yo Tengo que ir yo Tengo que ir yo ¡Va! 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 ¡Pero, por favor! A la chica esta nueva que me dieron A la chica esta nueva que me dieron Bueno De culo ha salado A la chica esta que se unió No sé cómo era Afra o así La que salvamos Y con esa también Seguro que tiene algunas misiones Uy, cucu Tranquila, eh O sea que Pero, claro Ellos ya salían con las misiones Si les hablas entonces Igual puedo ir A un campamento en una de estas Y hablar y cogerlo Bueno, veremos Bueno, pues vamos allá ¿Veis aquí? Mira si tiene misión Vale, pues la cojaremos En un future With a Kano Esto está un poco a la mierda, ¿no? Bueno, ya sabéis Aquí ya siempre me he pierdado Bueno, más que perderme Mira, paso explorando Porque me gusta No, porque me gusta No, porque me gusta Me gusta explorar todo Ese era el camino correcto, sí Por aquí Bueno, vamos a explorarlo Ya que estamos Como tenemos también las misiones de exploración De encontrar campamentos y demás Me gusta tenerlo todo cogido Para, bueno Para si en algún momento lo necesito Poder ir de un sitio para otro En un periquete Y bueno Así que vemos también todo De primeras Por ahora no me he encontrado Ni un enemigo Eso es raro Estarán probablemente atacando Esto Y llevo dos meses sin jugar Así que mi memoria No es La mejor Pero no recuerdo Haber esto en ninguna zona Así O sea que Sí, ahora Vale Vale, tenemos un campamento Vamos a mirar Porque Para esquivar Cula furia Esquivar mayos izquierda Vale, no es control Si no mayos Vale, ya está Es que joder No me salía Puedo esquivar Y ya estaba rayándome Indica el santuario Mira, Derdre Pero Lo de Derdre Es Esta Primero vamos a hacer la cura Para el Malikor Hostia Esto no lo veo Mira un Sospechosa Afable Afable Amistosa Afable Bueno Eso Pues ya se irá subiendo Claro Esa zona es la de Derdre Entonces ya la voy a visitar luego No voy a entrar ahora Quería hacer primero Como prácticamente Todas las secundarias O la mayoría Y después La cura del Malikor Porque claro Quiero que el primo este sobreviva Que igual muere igual Joder Eh, 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 eh Eh Lárgate de aquí ¿Qué cojones ha sido eso? Qué gratuito tú Hasta cocheor Me cago en todo, eh ¿Qué le hace eso a la pobre cuco, tío? No hace nada Bonita Aquí van a pasar cosas Seguro Ahí me da que vamos a entrar más adelante Vale, creo que vamos a dar la vuelta Y vamos a volver Por donde hemos venido Vale, bueno, no está mal Lo tenemos explorado Eso es lo que quería Ahora ya podemos dirigirnos ahí Después nos haremos amigos de Aphra Seguro que tiene alguna historia interesante por ahí Mira, allá vamos Mira, allá vamos Ojo, la verdad es que el oborro La capa me gustan bastante Pero sí que me molaría sacar equipo mejor y distinto Siento como que no hay tantas variantes O variantes chulas Porque hay muchas que iba a ver Soy el legado De la congregación El tsarote No poder con una armadura de mierda ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Abricus, pues está un poco mortito Tú debes estar muertos Como nuestros compañeros Esto es todo tu culpa Esto es todo tu culpa Esto es todavía más proof Que no eres capaz de liderar such a team Yo debería ser la persona en charge ¿Qué pasa? Tal vez debes estar conmigo y explicarle a mi lo que está pasando aquí Esta expedición fue realizada sin preocupación por el conocimiento No estamos equipos a explorar este tipo de lugar Nosotros nos disparamos y todo lo que encontramos son los versos Frácta Virgil está tan preocupado lo que probablemente explica por qué está tan desinción Nosotros hicimos increíble descubrimos y podemos encontrar más Tú eres en la salvación No voy a perder un segundo hablando conmigo Si quieres hablar conmigo tu Excellency tiene que ser sin ella ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tu Excellency Espero que nos perdáis por esa... escena Mis relaciones con Virgil siempre han sido difíciles pero desde que llegamos aquí ha sido novedorable Me siento que quizás necesitamos un Arbiter Pero si quieres necesito saber qué ha ledido a esta situación ¿Qué le gustaría saber? Frácta Fidelis me dijo que algunos de la expedición desaparecieron sí eso es por eso se dejó junto con el padre Orbrokers para obtenerle ayuda tres más de nuestros colegas están perdiendo y no estoy hablando incluso de los que se falló mal ¿Puede mala? ¿Puede mala? Pues mala, sí y por alguien supongo que que no estoy ninguna persona De verdad A ver ¿Por qué razón estabas quarrelando? La expedición en sí mismo estoy afraid Virgil siempre estaba contra ello especialmente bajo mi supervisión Para él nuestros descubrimientos en Eden fueron suficientes confirmaron lo que quería lo resto no importaba según él no deberíamos haber continuado y cuando descubrimos nuevos tablets se convirtieron incluso peor ¿Puede también escrito por St. Mateus? Sin duda la handwriting es la misma hay también algunos patentes algunos símbolos es fascinante pero lo que realmente agrega Virgil es el contenido que hemos logrado decifir nuestro fundador explica que aprendió mucho de los islas algo que nuestro hermano no puede entender pero no ella no quería parar la investigación se organizó esta expedición en un rato sin tomar precauciones y ahora se acepta como factores las escrituras deliriosas que descubrimos en estos tablets sin dudarlas por incluso un segundo ¿Qué significa? Nos encontramos en estos tablets a los que hemos visto por St. Mateus pero su contenido es tan absurdo que fueron obviamente construidos estoy seguro que los nativos deberían encontrar estas escrituras antes de nosotros y modificar su contenido ¿Cómo hicieron eso? los nativos no pueden escribir deberían ser ayudados por un escrupuloso ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Puedo tomar las escrituras por ahora y en cualquier caso no es lo que más importa incluso si piensas son muertos tenemos que intentar encontrar tus compañeros bueno si estás preparado a tomar riesgo solo te recomiendo por tu humildad y te deseo suerte pero no tendría mis esperanzas debes empezar a buscar la zona de excavación es que no quiero hacer lo de verde tío a ver por dónde tenemos que ir vale por aquí sí porque por aquí a ver me ha dicho el camino del sur no sé ahora dónde tío vale tenemos otro camping a ver yo creo que son los bichos voladores estos asquerosos no eso es un ataque es un ataque es un ataque es un ataque no no ya sabemos que no 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 joder he leído con la ciencia y luego me hacen esto no 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 igual con la ciencia ya me basta no 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 Ahora que, muy bien. ¿Cuál era el que me gustaba? Eh, F-2. Joder, bloqueado. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Uy, me quedo sin maná! ¡Pim, pim, 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 pim! Es que ya estoy muy operativo. Aquí lo han echado en medio de los monstruos estos. Me temo lo peor. Aquí está. Sí, está enterado. Virgil. Sí, con esto ya me deja. Estos me gustan más, ¿qué? Estos me hablan mucho, tío. Cinco cuadrilas. Eso es lo que me raya. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hombre, puedo volver ahí. Y seguir. No, 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 no. Esto debería estar por aquí. Hostia, está aquí, joder. Un, l'ovo, l'ovo, l'ovo. Un, l'ovo, l'ovo. Un, l'ovo, l'ovo. Y, pero, estos, iridescentes marcos Estos todos fueron decepciones. Solo los renaikos son decepciones para hacer una cosa. Ellos se matan y acusan a mi gente. Esta virgina. Quiere apuntar a esta mujer a todo coste. De hecho. Creo que deberíamos encontrar a este hermano y pedir una explicación. Pues sí, pero yo voy a explorar un poquito. Vaya, total. A ver si encuentro el tercer campamento. Me gustan los levolan estos, eh. Wow, wow. Uff. Estoy cogiendole el truco otra vez a esto. Pam, pam, pam. Aquí estaba mejorando esto. No sé si merece la pena mejorar trampas y todo. Estoy mejorando las armas pesadas. Ya que uso atributo fuerza. Aturdir podría hacer. Agilidad. Aunque me falta por subir voluntad. Vamos a cheetarnos que soy mago, tío. Vamos a ir. No sé si habrá alguna cosilla por aquí, con cobrecilla. La música está guay, porque es diferente a todo lo que he escuchado. El juego está bien, a mí me ha gustado. Mira, el último campamento que necesitaba. Sabía que tenía que estar por aquí el campamento, por eso he venido aquí. No sé qué habrá aquí. Tiene toda la pinta de una pelea con una de ahí. Vale. A ver, caminillo... No sé si puedo entrar por ahí directamente. Fijaos, este campamento, ¿cómo se llama? Campamento de la excavación. Vamos allá. Estarán estos juntos, ahora va a poder hablar a los dos a la vez. No sé si puedo entrar por aquí. Brata Virgil, tu excelencia. ¿No pensabas buscar a nuestros compañeros? Ya ya los he buscado. ¡Lo sabía! ¡Qué desgracia! Eugenia y su desgracia por esto. Estoy miedo de que alguien más es responsable por esto. Estas muertes no son accidentes, y aún así fueron desguisadas como así. Si no hubiera tenido ciencia, igual habría pensado que han muerto de verdad. No, porque si ahora lo ha dicho. Nunca debería haber llegado con un escorpión. Cuidado tu lengua, priest. Nuestro gente no tiene necesidad de escudir cuando se protegen su tierra. Solo el renaic, ellos son suficientes para desguiar la muerte. ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más querido de esta expedición? ¿Eso te recuerda a alguien? Bien. Me desmascó. Pero sé que mi causa es verdadera. El Ordo Luciano se metió mi ojo en esta expedición para asegurar que las descubrimientos que hicimos no se preocuparían a nuestra nación o nuestra presencia en esta isla. Pero las inscripciones en las tablas son una heresía. Una manipulación peligrosa. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si fuera dicho que nuestro fundador escuchara las enseñanzas de los nativos? Pero entonces, Eugenia mentira aceptó estas descubrimientos como verdad. Sin ninguna hesitación. Sin cuenta de que nuestra nación podría sufrir por eso. Así que, sí. Yo quería que la asustinara. Yo no quería que la asustinara. Yo entiendo que tal vez quieras proteger a tu nación, pero para ir tan lejos como asustinar a varios de tus colegas. Ven ahora. ¿Qué harías si alguien fuera a la congregación? No habría matado a otros. No me puede hacer creer que no estarías capaz de matar. Puede haber ya lo hecho. Pero desde que quieres evitar usar la violencia, ayúdame a convencer a Eugenia de volver a Eden. Mi colegas y yo sabemos cómo cerrar estos descubrimientos. Y te serás recompensado. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Telenme más dos. Habría subido más tres si le hubiera dicho a este. Pues tu amiga. Me cayó mal, desde el principio cuando apareció. Cuidado. Cuidado que te presentes como el protector de nuestra nación, ¡murdera! ¡Y la muerte a los otros! A ver, no sé, está mucho para atacarnos. Mira, si le mataron o no. ¿Esto es Virgil? No sé, no aparece. Este no creo que la hayamos matado así, bueno. ¿O sí? Ese no es tampoco. ¿Ese es, no? No, tampoco. No sé, yo no lo vi, ¿eh? No sé. No sé. O sea, estoy haciendo brillo en esos estropecales. Y esto será. Tenemos que volver a la Edén también. Tienes un poco de algunas personas para seguir la investigación. ¿ Le esperabas de descubrir más? Claro. Por supuesto. Este lugar fue solo una sola pasión en el viaje de Mateus de St. Mateus. El último tableta habla de una pasión en el norte, más allá en el bosque. Pero incluso si Virgil no es más un peligro, no somos demasiado bien equipados para ir allí. Podemos ir allí para ti, si te deseas. Solo tienes que decirnos dónde mirar. Eso sería maravilloso. Claro, debes empezar desde el sitio de excavación donde escribió esto. Creo que encontré un camino en el norte cuando estaba allí. ¡Hostia, qué picadazo! Quizás estarás feliz para encontrar más de sus escrituras. ¡Eso sería fantástico! No te preocupes. Voy a hacer esta investigación y te encuentro aquí si descubro algo. Bueno gente, aquí paramos con esto y nos vemos el próximo. Hasta pronto, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!